Esta rola va para todas aquellas personas que le gusta bailar Y la que no baile, es porque no se bañó Y ese hombre que no saca bailar a su morena, es porque no se afeitó El bicho, 24-7 Bunker Estudio Yo, Beliló, Zúmbala Dale morena, dale morena, dale morena, ta, ta Dale morena, dale morena, dale morena, ta, ta Ella mueve la cadera, ella lo menea como ella quiera Dale morena, dale morena, dale morena, tra, tra Dale morena, dale morena, dale morena, tra, tra Cuando camino al lado de ella, ella se pone así El ritmo la descontrola, la chica no baila sola La nena lo mueve pa' mi pistola, se activa, dispara sola Se prende, se enciende, se pone caliente, toda demente, la chica decente En voz potente, sonando en Chepa pa' toda mi gente, norte, sur y este Te pongo de gata, te pego en la nalga y tú de repente Dale morena, dale morena, dale morena, tra, tra Ella mueve la cadera, ella lo menea como ella quiera Ella mueve la cadera, ella lo menea como ella quiera Dale morena, dale morena, dale morena, tra, tra Llegan las doce de la mañana, estoy molesto, yo no tengo nada Mira que rico lo mueve Susana, ella anda bailando, moviendo las nalgas Oye mami, suavecito, báilame pero despacito Oye mami, suavecito, báilame pero despacito Mira esa morena, billy, está muy rica la nena Mira esa morena, billy, está muy rica la nena Mira esa morena, billy, está muy rica la nena Mira esa morena, billy, está muy rica la nena Oh, oh, oh Dale morena, dale morena, dale morena Ella mueve la cadera, ella lo menea como ella quiera Dale morena, dale morena, dale morena a tra, tra Dale morena, dale morena a tra, tra